Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro y el alma como luna llena de un mes de abril. Tiene en sus palabras calor y frío de invierno, su piel es dura como el árbol que asulta el viento. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo, y así lo he conocido. Y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta. Tiene la arrogancia del sol, mirada en cantidad, su piel de nieve se hace fuego cerca de mí. Es amigo y amante fiel de las estrellas, camina junto a mí soñando con cosas bellas. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Pues tiene el corazón de poeta, pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo, y así lo he conocido. Y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta.